El indicado caso de la nata, hoy dará un vuelco de 180 grados. Por primera vez en Televisión Abierta, habla la apoderada del periodista y cuenta toda la verdad de los 51 millones de pesos que, según Elba, fueron gastados mientras Jorge estaba internado. Testimonio de alto impacto en instantes. Testimonio de alto impacto en instantes. Jorge Lanata, tenemos una cantidad de audios de Alejandra Mendoza que se van a quedar boquiabiertos. ¿Podríamos ponerle play ahora? Que son las 4 y cuánto? 4 y 17, 16 y 17 minutos. ¿Podríamos ponerle play ahora? Y hasta las 6 de la tarde escucharla hablar a Alejandra. Que entre muchas otras cosas que dice, dice yo no tengo por qué rendirle ningún tipo de cuenta a la señora Elba Marcovecchio porque mi jefe es Jorge Lanata. Esa nadie. Así más o menos arranca el asunto. Hay que explicarle que no es así. A ver, Diego Estevez, ampliamos, vamos. A ver, es una lástima que pueda contar el 10% de todo lo que he conversado con muchas personas del entorno más íntimo de Jorge Lanata, elegidas por Jorge Lanata y que hoy son denostadas. Estas personas, pero además vulnerada la intimidad y el derecho a la privacidad y a la intimidad del propio Jorge Lanata. Cuento apenas un dato. La información que consta en el documento que Damián tiene en sus manos, que es la presentación que hace Elba Marcovecchio, ¿de dónde salió? ¿Es una investigación que hizo Elba Marcovecchio? No. No. Y mirá qué paradoja, porque es toda la información que la propia Alejandra Mendoza en una reunión, en el estudio de Elba Marcovecchio, le da a Elba Marcovecchio a modo de rendición de cuentas, porque Elba Marcovecchio hasta ese momento no sabía absolutamente nada de las finanzas de Jorge Lanata. Le pone en sus manos una rendición que ella dice, nunca me la hizo, pero no se queda ahí, porque usa la información que le da Alejandra para hacer esta presentación en la justicia contra la propia Alejandra, una persona de 60 años que trabaja desde hace 25 con Jorge Lanata y es su persona de máxima confianza y lo recontrafirmo y se lo discuto a cualquiera porque me guardo información que ni siquiera la propia Elba sabe y si la supiera, yo creo que esa demanda no la hubiese presentado. Bueno, voy a responder... Diego, pará, suena hasta amenazante lo que acabas de decir, Diego. No, a verdad, Cari, amenaza no, para nada. Ok, menos mal que lo aclarás, porque suena... Porque es la información que me guardo hace honor a la verdad y directamente esa presentación nunca debería haber sido hecha. no solo por la confianza que le depositó Lanata en la práctica, porque pagaba absolutamente todo, tiene todas las claves bancarias y no quiero contar cosas para no comprometerla a Alejandra porque así me la pidió, pero ella habla largo y tendido en la ciudad. Perfecto, así ya lo vamos a escuchar, ¿eh? Te digo, ¿cuántos audios hay, Natalia? 14 audios, 14 audios de esta mujer que realmente va con todo. A ver, vamos a escuchar el lado Elvita del asunto. Sí, a ver, solo puedo contar un 3% de lo que hablé con el entorno de Elvita porque es muy fuerte, pero no hace falta porque hay una presentación judicial, digamos, acá no son chimentos ni rumores, ni me dijo, le dije, probablemente. Acá hay una denuncia concreta de Elvita Marcovecchio contra la secretaria de Jorge Lanata, entre otras cosas por delitos que cometió según cuenta Elvita y según constan en la denuncia, como por ejemplo usar la tarjeta de débito de Jorge Lanata, ir al cajero y sacar dinero del cajero con el plástico de Jorge Lanata mientras él está internado. Por decir solo uno de los tantos. Te hago una pregunta, ¿ella está autorizada a hacer eso? Lanata está internado, es imposible que la autorice ahora. Te hago una pregunta, Rojo, si vos vas con mi tarjeta, esperá, si vos vas con mi tarjeta Banelco, al cajero y querés sacar 500 pesos, ¿podés hacerlo? Si vos me das tu tarjeta ahora para ir, sí. Ahora, si vos no me la das, no puedo ir. No, no hay prueba, yo te tengo que dar, perdón, te tengo que dar la clave, dándote la clave y te doy el permiso para hacerlo. Tu tarjeta con tu clave, claramente. Entonces, si la señora va y retira, ¿no está bendecida por Lanata para hacerlo? En algún momento sí, pero si no dicen que no está lúcido Lanata, a ver, ¿no dicen que está incapacitado? No, nadie lo dice. ¿Cómo la va a autorizar? No, nadie lo dice, dami. Están todos, están habilitados. Elva Marcovecchio, la esposa, por decisión del señor Jorge Lanata, le firma un poder antes de casarse. Estamos viendo a una persona que es empleada, que es empleada, si la habilita. El eje está mal puesto, perdón. Pero no estamos cuestionando si Elva hizo o no hizo algo correctamente. Estamos cuestionando si Alejandra hizo algo que estaba o no estaba dentro de su competencia. Yo lo digo, no voy a dar toda la información que tengo. Obviamente que Alejandra la va a proveer a la justicia. Perdón, yo tampoco voy a dar toda la información que tengo. A él, Marcovecchio, cuando lo presente. De verdad, acá salta varios, no solo uno. Así no, espera, vos tenés información también. Claro que tengo, claro que tengo y está grabado. Si sabes algo, no te enojes. Está grabado. No, porque yo veo que para un lado se contempla un perfil y para el otro no. Sí, porque Jorge le confió. Pero qué, en Marcovecchio no confió. Dormía en la misma cama, en la misma pieza. Le firma un poder y no tiene confianza. ¿Sabés cuál es el problema? Que hoy por hoy, si Jorge Lanata le había dado el plástico a algún empleado, gente de su confianza, para que vaya a sacar plata, hoy es distinta la situación. Porque Jorge Lanata está internado. Sabés qué pasa. Perdón, termino. Y su periodo de estar consciente o de estar consciente, según lo que dice, su entorno más íntimo está más inconsciente que consciente. Entonces, es aún más grande la responsabilidad de ese empleado que va con el plástico de la nata, pone la clave de la nata y saca dinero. Y por otro lado, yo tengo una lista acá de gastos de esos cincuenta y pico millones de pesos que se han hecho y hay algunos que llaman mucho la atención. Perfecto, enseguida Coro de Barbieri va a dar el detalle del gasto. Cincuenta y un millones de pesos, chicos. A mí se me corta la respiración de solo pensar que gastos de cincuenta y un millones de pesos. Bien, vamos con el primer audio de la señora Alejandra Mendoza. No sé cuál es de todos. ¿Catorce tenemos? No sé cuál es el primero que vas a poner, Nati. Habla sobre Elba Marco Vecchio. Bien, vamos. Alejandra Mendoza, parte número uno. Vamos. La señora Marco Vecchio dice que yo no le rindo cuentas. En julio le mandé por WhatsApp las cuentas de Jorge y le pedí expresamente que no gaste tanto con la tarjeta Centurion. Porque los gastos, los mayores gastos los hizo ella y se enojó. Tengo el WhatsApp con ella que puedo demostrarlo. Y después me invitó a su oficina, a su estudio, a una reunión a la que fui y le mostré todos los gastos también. De hecho, es lo que está publicando al aire. Lo que cobra Sara, lo que se cobra de la cuota del departamento, los sueldos. Todo eso lo sacó de la información que yo le di. Lo cual me parece gravísimo porque a Jorge no le gustaría que se ande ventilando eso. Me resulta bastante desagradable escuchar que diga cuánto cobra cada uno, como si nosotros no trabajáramos. Bueno, ahí ya hay un montón de información. La primera pregunta que a mí me sale es, ¿cuántos poderes hay? Porque esta señora también tiene un cierto poder. Poder de administración, pero no lo tiene de ahora ni de hace un día. Hace 25 años, como decía Diego, trabaja con Jorge. Hoy hablé también con ella, como todos, que intentamos también hablar con Elba. Que luego Elba elige a quién responderle o no. Y me dijo dos títulos. Debería fijarse ella, por Elba Marcovecchio, que hace con sus gastos. Sería mucho mejor que diga lo que hace ella. Y lo último, yo no le voy a dar absolutamente nada, salvo que me lo diga. La ley o un abogado de Jorge. Pero esto es de julio. Supuestamente ella presentó una rendición y está hablando del mes de julio. Bueno, la rendición, según Elba, no se la presentaron nunca. Es la única vez que se la pidieron. Con los próximos meses. Ahora, es la única vez que Elba le pidió, según dice ella, es la única vez que le pidió. Acá la mente miente. ¿Te tienen que pedir a vos la rendición o vos automáticamente pasa un mes y tenés que darle a la rendición? Porque llama la atención cuando aparece, por ejemplo, un gasto por casi un paro y medio de nafta. Del auto de Jorge Lanata. ¿Jorge Lanata está usando su auto? No. Hay un gasto, habría un gasto de un millón y medio de pesos en nafta. Y de multas. Lo usa Lola. ¿Pagaron multas de un auto? 800 mil pesos de multa, chicos. Perdón, la camioneta está usando Lola. Bueno, está mal. Si no es de Lola, es de Lanata. Recordemos que el auto es de Jorge Lanata y quien maneja ese auto es Facundo. Pero está diciendo una... Perdón. ¿Y lo maneja también Lola? Sí, pero acabas de decir, te vas de plano, te vas 30 pueblos. ¿Cómo le voy a usar Lola? Facundo dijo públicamente que Jorge Lanata le dijo, si vos no lo usás para mí, Lola está autorizada. Bueno, no es lo que dice la justicia ni lo que dice Iván. Y llega a pasar algo con ese auto que está manejando Lola a nombre de Jorge Lanata y el responsable civil es Jorge Lanata. No, no, a ver, Damián. Hay dos cosas distintas. El auto, la hija lo puede usar si está habilitada y tiene la autorización para hacerlo, lo puede utilizar tranquilamente. ¿Autorización de quién? Es el papá. Si tiene la cédula azul del padre, lo puede manejar tranquilamente. Pero lo que no puede hacer, digo, ¿con qué necesidad pagar una multa ahora, cuando la multas, la podés pagar más adelante? Totalmente. ¿O es lo principal hoy en día? Corita, rojo, compañeros, compañeras. Vamos con un audio en donde Alejandra Mendoza también hace referencia a este vehículo. Sería el vehículo del escándalo. Precisamente Alejandra habla de eso. A ver qué cuenta. Con respecto a la camioneta, está en el garage. La señora Marcovecchio sabe cuál es el garage, dónde está la camioneta. Solo la pueden manejar Facundo y Lola, porque son las dos personas a las que Jorge les dio cédula azul para manejar. Así que, nada. Igual ya lo de la cédula azul. ¿Qué hay que decir ante esto? Que en su momento les dio la cédula azul. Pero nadie pone en cuestión esto. Quien autoriza a manejar un vehículo es el titular del vehículo, que es la nata. Dice, está autorizado por cédula azul. Hoy no hay cédula azul. Se autoriza a una persona a conducir. Facundo y Lola, su hija, si me hubiese autorizado a mí, yo también tengo derecho a manejar. ¿Qué es lo que se está cuestionando? Eso no se cuestiona. Realmente, es solamente embarrar por embarrar. Lo que se cuestiona es, ¿es momento de pagar multas ahora, que quizás hay que cuidar un poco el dinero? Digo, si vos usás el auto y no lo usás Jorge la nata, no podés sacar plata de tu bolsillo. ¿Cuál es el delito de pagar gastos? Un momento, un momento. En todo caso, no acumula deuda de intereses. Un momento, compañeros, atención. Arrancamos el programa con una información bomba. ¿Por qué? Porque hoy rompe el silencio la señora Alejandra Mendoza. ¿Quién es Alejandra Mendoza? Es una de las grandes colaboradoras, administradora de Jorge la nata. Secretaria legalmente. Es la mujer de confianza de Jorge la nata. Hace 25 años que trabaja junto a él. Y también, además, es la mamá de Facundo. Facundo es otro de los personajes claves en esta historia. Testigo de casamiento. Que nos suele definir como el chofer de Jorge la nata, pero también fue su acompañante, quien manejaba también la medicación de Jorge. Alguien realmente muy cercano y de mucha confianza. Tenemos una cantidad impresionante de audios. Alejandra sale a responder porque Elba Marcovecchio la está acusando de haber gastado 51 millones de pesos. Dí la pida, sin rendir, sin rendir. Estamos justamente, audio por audio, desgranando esta situación y enterándonos de situaciones varias. Realmente, el Jorge la nata, ¿cuánto detestaría? Absolutamente, porque hasta se meten con el perro muerto. No, no. Cuando hablan de los gastos, hablan del tratamiento del perro de Jorge que murió el año pasado. Atentí con esto, porque carpeteándose gastos de un lado y del otro, no vaya a ser cosa que abran una ventana inconveniente para todas. Es muy delicado. Que no se pueda cerrar. Y otra cosa que me dijo Alejandra, dijo, nos llaman el bloque, no somos un bloque, somos una estructura de administración. Yo atrás tengo muchos contadores, yo no apruebo gastos y Elba lo sabe muy bien. Perdón, hasta acá le cuestiona el uso del auto. Hola, Elba Marcovecchio, ¿tienen cédula azul para manejar? ¿Pueden manejar? Y los gastos del auto. ¿De gastos? Un segundito. ¿De dónde sacó esa información Elba Marcovecchio de la rendición? No es cierto. No es cierto. Alejandra, realmente no es cierto. No llevo. Momento. La están nombrando Elba Marcovecchio. Hay un audio en donde justamente Alejandra Mendoza hace referencia a un gasto de tarjeta de crédito de la señora Elba Marcovecchio, que por otro lado es la esposa de la nata, que la verdad puede gastar lo que sea. Pero bueno, Alejandra se manda con todo. Y dice esto, escucha. En cuanto a las tarjetas que utilizan las hijas, los gastos que hacen las hijas de Jorge con las tarjetas, están debidamente autorizadas por su padre. Siempre hicieron los gastos que quisieron y Jorge los solventó, porque fue su decisión mantener a sus hijas. No tanto la tarjeta de Elba, que nunca la autorizó a gastar mucho. De hecho, hasta antes de la internación de Jorge, Elba gastaba muy poco con la tarjeta de Jorge. Después de la internación de Jorge, empezó a hacer los mayores gastos. De hecho, se lo dije por WhatsApp y se enojó. Y se lo dije personalmente el día que me citó a su oficina y charlamos de este tema. Nunca los gastos fueron de comida, obviamente. Y no voy a revelar, porque mi trabajo no es revelar las sumas de lo que gasta cada uno. Se gastó más de lo que nadie gastó en este último tiempo. Ay, 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 a ver, dale. Ahí dice la verdad en cuanto a que se gastó más de lo que se venía gastando, porque en 25 días gastaron 51 millones, cuando antes gastaban mucho menos. Digo, es verdad lo que está diciendo. Lo que pasa es que cambia de nombre. En lugar de decir que, por ejemplo, ella se pagó su sueldo y además se pagó en horarios, en concepto de que los son horarios no se sabe. ¿La tarjeta de crédito? No, la tarjeta de crédito, hubo un viaje a Miami que tuvo Elba, que se gastó de ahí, entiendo, esto que están diciendo puntualmente. Digamos, estamos hablando de los 51 millones de pesos. Los 51 millones de pesos que se gastaron. Ahí está, el viaje de Elba a Miami. Alejandra habla de los cuatro meses, Elba está en Buenos Aires, no está en Miami. No, por eso, en el audio, Alejandra habla de que Elba incrementó algunos gastos con la tarjeta de Jorge. Entiendo que esos gastos tienen que ver con algún viaje a Miami. ¿Pero el viaje a Miami fue cuando los Martín Fierro venían? No, 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 los Martín Fierro, creo que es otro. Bueno, pero fue cuando Jorge estaba bien. No, me parece que... Ahora lo chequeo, lo del viaje a Miami. ¿Y qué más? Digo, de los 51 millones en 25 días, que nunca se había gastado esa cifra, con Jorge estando bien y que le rendían mes a mes, por ejemplo, aparecen gastos, así como del auto que decía Cora, gastos innecesarios de 800 mil pesos de multa, un millón de pesos de nafta, que no hay manera que ese auto gaste ese dinero, aparece sueldo de Alejandra y honorarios de Alejandra. Aparte, nadie entiende los conceptos de qué. ¿Y no cobran? ¿Tienen que cobrar sueldo? El sueldo sí, los honorarios no se entiende. O sea, ella se paga honorarios a ella misma además del sueldo. ¿Cómo? No se entiende, eso está en la justicia. Hay que ver si tienen un acuerdo de un salario básico en función de ciertas tareas y honorarios en función de otras tareas. Lo voy a tener que explicar en la justicia porque está denunciado, entre otras cosas, esos 51 millones más 14 millones. Es muy cobarde, es muy cobarde pedir esa rendición de gastos. Es aberrante, es aberrante y lamentablemente, si la fuente no me autoriza, yo no lo puedo contar porque es algo que incluso expondría al propio Jorge Lanata. No, entonces, no, ni lo menciono. Pero son cuestiones que tienen que ver con... Solo voy a decir esto y no voy a dar mayores detalles, con la salud de Lanata. Se están cuestionando gastos que tienen que ver, y no puedo hablar más, que tienen que ver con la salud de Lanata. Hasta ese punto ha llegado esta mujer. Pero Jorge tiene obra social, Diego. Eso es lo que iba a decir, Corita, dale. Hasta donde sabemos, Jorge tiene obra social, calculo que debe tener una buena obra social. Bueno, no me querés creer, no me creas, Cora. No, 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 no. No me querés creer, no me creas. Estoy sumando. No me creas, estoy diciendo que tengo más información y estás cuestionando lo que digo. Estoy sumando información, no esté sensible. No es creer o no, esto está en la justicia. Hay que explicar la justicia. Acá todos podemos hablar y todos podemos sumar información. Lo que quiero decir, si me permiten, es que Jorge Lanata seguramente tiene una muy buena obra social que para las enfermedades que está transitando Jorge debe tener bastante cobertura. Quizás hay alguna cosa extra que sí tendrá que pagar, pero no nos olvidemos que es Jorge Lanata. Y lamentablemente en este país los nombres importantes a veces tienen ciertos... Estoy hablando de Jorge Lanata. ¿Qué pensaría Lanata? Además, ¿sabes qué pasa, Dieguito, por ahí? Él tiene su cobertura médica, pero tal vez un médico de cabecera no es de la cartilla. Yo tengo esa respuesta, tengo esa respuesta. A ver, las interconsultas por fuera de la prepaga, que se hacían, Elvita las pagaba con su dinero. Cuando lo hacían las hijas, las sacaban de la cuenta compartida de Elvita y Lanata. Digo, de ahí puede haber algún gasto. Ahora, por ejemplo, un millón de pesos a Martina, que era la que acomodaba el pastillero, no sé bien qué funcionaba. Pero la eligió Lanata, se la cuestionan como si lo hubiese elegido... No se sabe, no se sabe, no se sabe. Pero Lanata llegó. Perdón. El propio Lanata dijo a esta mujer... Marco Vecchio le das con caño a vos. Ahí no decís, la eligió Lanata. A la jardinera, a todos los sumados. ¿Has equivocado? Pero perdón, Luis, vos te hablo como padre. Si vos estuvieras internado, te despertás de la internación, volvés a estar consciente, ¿qué pensarías de que tu mujer haya expuesto todas tus finanzas, con todas tus hijas, arreglos que firmaste vos, Lanata, que se entere que todo fue el juez cuando es un hombre reservado. Diego, ¿quién expuso el poder para Marco Vecchio? Nadie. Nadie. A ver, a ver. Nadie, ¿por qué? Cuando pusieron el gasto de la mujer, cuando pusieron el... Esto que tenés en tus manos, lo filtró Elba Marco Vecchio. Lo que tenés en tus manos, lo filtró Elba Marco Vecchio. No lo filtró. No, no, déjate de joder. No, déjate de joder. Ya veo de dónde sale toda la información. Es la columna vertebra. Es la respuesta a eso. Atención, a ver, atención. Acá... Por eso. Momentito. Son todos periodistas. Todos tienen sus fuentes. Todo el mundo cuida sus fuentes. No nos tiremos por la cabeza de dónde sacamos cada uno. Sí, pero hay una cosa. No, Ventura. No. Ventura, vamos. Vos defendés a tu fuente más que nunca, más que nadie. Yo defiendo a la fuente, pero ¿sabés qué? Hay algo. Cuando la fuente me miente, yo no lo difundo. Si la fuente me está mintiendo, yo para tener algo... Espera, espera. ¿De dónde sacás que... Lo hizo una pregunta. No, 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 no. Y otra cosa, yo digo con una línea... Estamos hablando con Ventura. Vamos. Yo digo de una línea editorial. Una línea editorial. Cuando vos tenés un dato, dos datos, tres datos, y viene todo del mismo lado, evidentemente estás jugando un partido en favor de un bando. Pero ¿sabés qué pasa? Una cosa, no es así. Puedo hacer una pregunta, Ventura. No es así. Pido permiso. Una cosa, no es información y no hay bando. Ahora sigue cada uno. Pero acá claramente, está bueno, está bueno este debate, porque hay gente que recibe información de un lado y gente que recibe información de otro lado. Igual dato mata, Renato. Le hago una pregunta, Ventura. Van a estar contrapuestos. Bien. Una pregunta, Ventura. Se callan todos. Información de último momento del señor Luis Bremer. En relación al pago de honorarios extras a un sueldo de María Alejandra Mendoza, se lo pregunto y me responde, no porque esté librando la batalla a favor de nadie, porque tristemente esta batalla, como bien dijo Ventura, lastima a una sola persona que se llama Jorge Ernesto Lanata. Lo que aclara María Alejandra dijo, fue un adelanto nomás. No son honorarios. Perdón, ¿si puedo terminar? Sí. Porque no soy tu enemigo. No, no, tampoco. No soy mi amigo Alejandra. No. Ni quiero ser amigo de Elba. Y todas las fuentes redundan en el beneficio de este nuestro maravilloso programa junto a Karina. Sí, fantástico. Dicho esto, fue un adelanto nomás. No son honorarios. Debería haber puesto a veres. Pero luego siempre se descontaba. Está eso en la rendición. Sí. Y me aclara dos puntos que tienen que ver con la confianza y el acuerdo de partes con su jefe, Jorge Lanata, que no voy a decir nada. Que hoy su jefa, aunque no le guste Selvita, porque Lanata le dio el poder a Elba. No la reconoce así. La reconoce esposa. Está claro que no la reconoce y eso lo va a tener que hacer la justicia. Nadie la autorizó a ella a se adelanto, por ejemplo. Daniela Coach. Que nos olvidamos y acá vengo a decir que Elba Marcovecchio es la esposa de Jorge Lanata y como tal tiene cierta jerarquía en el sistema que otros no tienen. Viendo el sistema como una familia o incluso como una empresa, ella es la apoderada. No es una noviecita sin papeles que la... Ani, coincido con vos, pero te pregunto algo. No, ubiquémonos en la palmera. Coincido con vos en un armado tradicional. Sin embargo, acá lo que hizo Jorge es distribuir distintos poderes y a la vez armar una estructura que era anterior, 25 años, anterior a Elba. Digo, ¿no hay un estratega ahí también como Jorge, como hombre, productor y periodista, de distribuir los poderes para que nadie tenga el poder único? Yo creo que no porque justamente que todos se crean con poder y de hacer y deshacer genera este matete. Tiene que haber un líder, tiene que haber un tomador de decisiones. Pero además, Luis, agregó algo. El tomador de decisiones tiene que pensar en la voluntad de Lanata y no en su propia voluntad. Y yo lo pienso en eso. Cuando a vos sos apoderada de alguien, representás la voluntad de esta persona. En este caso, Elba Marco Beggio, en lugar de representar la voluntad de Lanata, que dudo que hubiese suspendido a Facundo, dudo que hubiese suspendido a Francisco. Y que si no hay plata, también suspende... Pero ¿sabes lo que pasa? Esperá, no me hables encima. También suspende a la empleada del fin de semana, pero no la suspende porque no la contradicó. No, no, porque hay dos empleadas, chicos, de lunes a viernes y de fin de semana. Perfecto. Enseguida tenemos todavía... Recién empieza el programa. Tenemos un montón. Hasta las seis. Hay mucha info. Y ahora viene justamente un audio en donde Alejandra Mendoza hace referencia a que su jefe es Jorge Lanata. ¿Vamos con ese audio? Es muy interesante. Decidí hablar porque me están ensuciando sin siquiera darme la posibilidad de preguntarme primero si es verdad que me gasté o no me gasté 50 y... Su queja nunca salió de esa cuenta. A ver, estamos hablando, Diego. para embarrar a gente que es empleada. Ahora déjame hablar a mí. Estamos hablando de la cuenta del Banco Francés donde salieron 51 millones de pesos que van a tener que explicar en la justicia, donde se usó un plástico sin autorización que van a tener que explicar en la justicia por extracción de dinero y donde se gastó por única vez porque antes no salía de esta cuenta que ahora sí se está usando 4 millones y medio para la cuota del departamento de Lola sumado a los 7 millones y medio que recibe de cuota alimentaria que tal vez de ahí debería haber salido esos 4 millones y medio. No, porque es una cuota. No lo sabemos. No figura en mi lado. Sí lo sé. Y sumado a eso ya están pidiendo cámaras de seguridad de los bancos donde han extraído ese dinero para verificar quién es la persona que lo hizo y sumado a eso Bárbara cobraría 15 millones de pesos de la sociedad que tiene de la Nata. Esa es una plata que le entra a Bárbara. Lo que tiene en la cuenta compartida Marco Vecchio con la Nata es el sueldo de la radio. El sueldo de la radio está por debajo de estos 51 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él va a Marco Vecchio vio en la cuenta que, por ejemplo, no voy a dar los números pero que Facundo ganaba cierta plata ¿sí? Y que otros empleados iban ganando otra plata y otra plata dice si yo suspendo esta plata aunque sea trato de sustentar otros gastos que son necesarios y urgentes para Jorge la Nata. Pero debería haberlos despedido en ese caso digo, formalmente cometió ahí una ventana legal extraña, ¿no? No puede dejarle de pagar a un empleado tres meses para recuperar los tres meses y decir, volví a laburar. Hago una pregunta porque obviamente no estaba en los planes de nadie que a Jorge la Nata lamentablemente le pase lo que le está pasando. Ahora, en esta denuncia que hace Elba Marco Vecchio también figura que esta cantidad de plata el ingreso de Jorge la Nata por su trabajo en Radio Mitre se termina en los próximos días en los próximos meses se cierra el grifo esta cantidad de plata se cierra el grifo y eso también está planteado en la justicia y eso yo lo tengo confirmado el contrato de Jorge la Nata se termina el 31 de diciembre a partir del 31 de diciembre la cantidad de plata que tenía Jorge la Nata en esa cuenta no va a entrar más cero va a ser cero no va a entrar más y van a tener que seguir con los gastos de expensa A.B.L. ¿Está preocupada perdón ¿está preocupada Elba Marco Vecchio por lo gasto de la Nata? Evidentemente con esta presentación primero por la salud primero por la salud de Jorge la Nata primero por la salud porque recordemos que ella no expuso toda esta guerra esta guerra empezó cuando la expusieron las hijas es lo único que las une todas preocupadas por la salud de la Nata pero se preocuparon más por otras cuestiones ¿está preocupada porque no le alcance la plata a la Nata porque lo desvinculen de la radio y no haya ingreso ¿está preocupada? entiendo que está preocupada porque va a tener que sostener en su propia casa cuando salga pero parece que no así porque María Alejandra llamó a una reunión antes de esta reunión donde rindió los gastos perdón perdón Luis porque quería ir para un lado si está preocupada en eso estamos de acuerdo con Damián imagino si Elba estuviera acá diría yo obviamente que estoy preocupada por el patrimonio por eso hace esa presentación entonces yo le preguntaría a Alba Marcovecchio si estuviera acá ¿por qué gastó lo que gastó en una joyería más de 2 millones de pesos si está tan preocupada por la finanza de Jorge Lanata? ¿qué explicó? decime lo explicó cuando empezó todo este conflicto que empezaron a exponer lo que se gastaba porque ahora se indignan cuando exponen números y cifras de gastos y empezaron no fue lo primero que dijeron en medio de la internación de Jorge Elbita gastó 2 millones y medio en una joyería y ella dijo que se había perdido la alianza de Jorge que se la había quedado ella y que fue y la repuso hizo una nueva para que no le falte la alianza de Jorge tú hablé con el joyero de Lanata hablé hace un ratito como quieras último momento es un último momento Diego ¿cómo lo tirás así? por favor dale último momento información que trae Diego Esteves ¿y de qué se trata Diego? hablé con el joyero de Lanata con el que le hizo las alianzas me dice yo las alianzas se las regalé ¿cómo? y está bien nunca se las cobré pero ella nos pagó esas alianzas está hablando una reconciliación estás hablando 20-22 Diego es una joyería de Córdoba ahí está en el resumen pero Diego está bien lo que decís en 20-22 le regalaron las alianzas perdón vos reponés la alianza la hacés en otro lado yo pierdo la alianza y no sé dónde la hacés lo tenés al alcance de la mano te la han regalado le hablas con el mismo gollero que tuvo el proyecto no porque se la regalaron y mínimamente decís me hacés otra que la perdí no es cierto me fue a comprar una joyería radicada en Córdoba son chicanas son chicanas mentirosas ya lo hemos dicho Marisa Greenstein lo había dicho en su declaración lo tengo arriba si quieren después lo traigo ¿se acuerdan cuando leímos lo que declaró en la justicia? porque una cosa es pasarle a los colegas y otra cosa es declarar en la justicia Marisa Greenstein la que hace la biografía la biopic de la nata por pedido de la nata ella contó que la nata le había contado que un joyero amigo fue a la casa y que le iba a sorprender a Elvita Elvita no sabía ni quién era el joyero o sea la nata la apareció con las alianzas dos años después Elvita la perdió y fue a una joyería desconozco de dónde desconozco de dónde a comprar una alianza para... es como no saber quién hizo el vestido perdón Diego sobre el futuro hubo vuelvo a decir esto que estaba diciendo una convocatoria ¿sí? de Alejandra para tener una reunión de todas en medio de una pelea fue segundo mes de la internación de Jorge Lanata atentico en lo que tenemos que organizarnos a nivel gastos y también empezando en un futuro con los gastos de la rehabilitación y en un futuro si Jorge no puede generar ingresos la respuesta de Bárbara que estaba enojadísima con Elva dijo no tengo problema juntémonos solo para hablar de esto que es organización de gastos y la que le dijo no según dice Alejandra fue Elva te mintió Elva te mintió Elva te mintió Alejandra te mintió porque sí conoce al joyero Elva conoce a César si lo conoce y lo tengo de boca de él un segundito escúchame y qué te dijo porque no termino de entender qué te dijo el joyero porque Damián dice que Elva no lo conoce al joyero y por eso fue y pagó una alianza nueva no lo conocía cuando hicieron la alianza César me dice que sí cuando Jorge la sorprendió con la alianza era un joyero amigo de Jorge no pero conoce y sabe que se llama César hablaron me conozco me conozco por eso yo me tomé el trabajo la verdad que es muy lindo estamos discutiendo el anillo de casamiento claro estamos discutiendo el perro muerto el anillo de casamiento aflojen un poco totalmente totalmente de acuerdo pero aparte yo lo que me pregunto es qué pasa con la jueza la jueza no hace nada pone una tercera persona no hace nada que no tenga que ver ni con un lado ni con el otro imparcial ahí están todos de acuerdo ahí están todos de acuerdo están todos calientes con la jueza y quieren que cambien la jueza quieren que se cambie a la jueza hay un solo lado gente hay un solo lado pero no le dijo cuándo le sugirió que se juntara ¿por qué me sugiere a mí la empleada cuando soy la dueña de todo? tal vez porque los gastos están yendo al demonio y no están previendo lo que ella la magistradora sabe no es cierto Luis porque la ignora a ver no la reconoce a Elba cada vez que Elba le pide algo Elvita perdón ella no la reconoce no le contesta quiero hacer una pregunta a finales de diciembre termina el contrato de la nata el grifo de dinero se cierra ¿quién va a tener que hacer frente a los gastos? Elvita por eso ella es la que necesita liderar esto porque es muy fácil querer repartir y gastar y ponerse honorarios y ponerse esto y lo otro choferes pero después cuando las deudas estén la que tiene que responder es la dueña que es ella pregunta seguramente Elba se encargue de cubrir los gastos es la pareja es la mujer es la cónyuge de la nata todos los gastos que ocasione la salud de Jorge van a ir por cuenta de Elba el tema es perdón el tema es ella tiene que seguir manteniendo a las hijas de Jorge perdón pregunto ella tiene que seguir manteniendo a los empleados mientras Jorge esté con vida tiene que cumplir los acuerdos que Jorge firmó pero si no hay tanto consciente y fuera del internacional pero si no hay todos los acuerdos tiene que cumplirlos porque fue la nota de la nata espera un segundo pero Diego la nata no cobra un millón de pesos de sueldo cobra esto en la radio tranquila Karina y se gastó más tranquila Karina y se gastó más de lo que cobra bueno y está bien y merece mucho más ya no hay dinero tiene que pagar como no hay si sigue cobrando pero digas pero gasta más de lo que cobra Diego un segundito perdón con ese sueldo puede mantener a sus hijas puede mantener todo un circo importantísimo este mes no pudo este mes ya no pudo buen pre no no pero se olvida en un detalle perdón Karina se olvida en un detalle es esa plata que yo sé el monto que es obviamente no lo voy a decir y además los los PNT que se cayeron algunos algunos se cayeron algunos hay un audio que habla acerca de los PNT ¿quieren escucharlo? si escuchemos yo tengo info la señora Alejandra Mendoza entonces sigue hablando y nos cuenta esto en cuanto a los 14 millones que dicen que Bárbara se quedó de publicidades no es así Bárbara es la titular de la productora pero no se quedó con nada el dinero de la productora se utiliza para pagar impuestos sueldos y demás gastos de contadores y etcétera etcétera la publicidad la maneja Elba la manejaba Elba así que ella debe rendir cuentas de lo que facturó y de lo que se cobró porque hay facturas pendientes que no se emitieron de hecho le mandé un audio le mandé whatsapp pidiéndole detalles de cada de cada este proveedor para que me diga qué facturó qué se cobró y todo eso y nunca me contestó bueno y está claro es un tema muy grande justamente pero por ejemplo es cierto que Chavaquia creo que se llama la agencia de publicidad es la que cobra los PNT de la radio y de ahí deberían salir algunos gastos ahora me decían de algún detalle de Chavaquia que por eso Elvita pidió en la justicia que cambie porque no es más que una razón social de algo que genera y cobra Jorge está claro que Jorge Lanata es el que genera los PNT y saben quién consiguió los PNT más importantes y más caros que cobraron y facturaron en la empresa Elvita Marcovecchio cuatro de las empresas más importantes este año no sabés que quiere que esos gastos los paguen que se facturen con el quit de Jorge y que entren a la cuenta de Jorge así si van a gastar más de lo que entra pueden por lo menos cubrir con eso porque también lo genera Jorge porque no terminan gastando quienes no lo generaron entran a la cuenta de Chavaquia pero nadie puede hacer lo que quiera por más que tenga su poder en el caso de Alejandro si haces algo con la plata tenés que rendir cuenta un segundito tenemos 17 mil audios hemos escuchado creo que cuatro o cinco tenemos más justamente en este audio lo que menciona Alejandra Mendoza de alguna manera tiene que ver con que por pagar la tarjeta de Elba no se pudo pagar el departamento de Lola o algo así fíjate tema pagos de las tarjetas yo me comuniqué con Elba por mail pidiéndole que cada uno con Elba con Bárbara y con Lola pidiéndole que cada uno se haga cargo de los gastos realizados con la tarjeta de Jorge porque por pagar la tarjeta los gastos de la tarjeta de Jorge no pudimos pagar la primera cuota del departamento de Lola que no se compró al contado se compró en cuotas y la primera cuota la tuvo que pagar Sara porque no teníamos el dinero para hacerlo ese por ese departamento se firmó un acuerdo que la señora Marcovecchio sabe y que era decisión fue decisión de Jorge comprarlo para su hija y nosotros tenemos la obligación de pagar esas cuotas así que la primer cuota no se pudo cubrir porque teníamos que pagar la tarjeta Centurion por los excesivos gastos que hizo la señora Marcovecchio en la tarjeta Centurion de hecho Bárbara tuvo que poner dinero propio para poder hacernos cargo de pagar ese resumen y que Jorge no quede mal visto por no haber hecho el pago ¿sabes? es coherente pero también es coherente que Elba por ejemplo planteó querer suspender las tareas de algunos empleados de Jorge que Jorge ya sabemos que quería que los amaba y que los necesitaba a su lado entonces si vos suspendías por los meses que Jorge no necesitaba a esos empleados pagabas el departamento la primera cuota del departamento de Lola perdón hay 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 un dato más a lo que dice Cora un dato más a lo que dice Cora fue la propia Elvita que lo pidió en la justicia no en los programas de Chimentos que cancelen las extensiones de las tarjetas de Jorge que todas las tarjetas inclusive la de Elvita se cancelen se lo está pidiendo a la justicia así como le pide cerrar la casa de Jorge para ahorrar ese dinero que se está gastando una millonada y Jorge no está quiero decir dos cosas una es fría una persona que dice no hay plata hay que gastar menos pero gasta más o sea dice una cosa y hace otra Elva dice hay que gastar menos pero 11 millones de pesos de gasto de tarjeta lo dijo Alejandra Clarito lo dice la mujer que administra la finanza de la Nata dice desde la internación no era que era impúdico decir las cifras recién dijiste que era impúdico decir las cifras ahora están diciendo 11 millones entonces manejamos para un lado las cifras y el otro lado ¿por qué? pero así hicieron desde el principio desde el principio hay que refutar mentiras ahora bueno vamos a decir la verdad lo que gana cada uno 7 millones como parte de un acuerdo firmado por la Nata la Nata no firmó ningún acuerdo diciendo mi mujer cuando yo estoy internado no firmó ningún acuerdo va a poder gastar más no está firmado a ningún lado el casamiento no lo firmó con el convenio no lo firmó si a él no lo firmó se advierte en esa cifra dice que es mentira ellos son 11 millones que muestren los comprobantes porque no están vinculados lo van a mostrar están todos los comprobantes permítan a los vio y no los recibieron más de la Nata otro comprobó un segundo Elva dice que de ninguna manera gastó esa plata dice que muestren los comprobantes Alejandra en el primer audio dice que le mandó todo por Whatsapp dice pero no mostró nada Damian ¿sabés qué? Elva lo dice en la justicia Damian acá un comprobante lo mostró acá un comprobante lo mostró perdón otra cosa que me está dando por el sobaco si vos tenés que achicar gastos lo último que dejás de pagar son los empleados el ayusito lo reponés dentro de tres meses la cotita de departamento perdón Dani la pagás tarde el forro del ajuste no tiene que ser el empleado tengo que venir acá ¿cuántos empleados tenés? ¿cuántas empresas tuviste? ¿cuándo fuiste CEO? porque una empresa tiene que ser rentable punto la gente no se descarta la gente que te cuidó que te empujó la sillita una casa que también traicionó a tu mujer pero una una casa no es una empresa Dani pero no tenés un ONG si vos tenés un chofer y de repente no tenés que usar más ese chofer por supuesto no lo baraten a Facundo no le falten el respeto no, estoy poniendo un ejemplo no, no, no el que te da la pastillita para que no crepes ese tiene el doble de barato no, a ver la mayoría esto es una idea si uno tiene un chofer y de repente no necesitas más trasladarte por X razón lo que corresponde es que por la ley te deshagas el contrato con ese chofer bueno, no se tiren con los gastos de la ropa pero no me digan que no podés echar si no terminamos para un poco ¿puedo poner un poco de humanidad? ¿un poco de humanidad a esto? la mayoría de los que estamos acá tenemos hijos la gente que está en su casa hay padres hay madres hay abuelos cuando uno tiene un hijo no quiere que le falte la comida eso es básico y esencial para la vida de cualquiera y cuando uno crece y crecen esos hijos si esos hijos se independizan todo lo que un padre o una madre quiere es que no les falte nada un techo que tengan un techo propio es inherente a nuestra cultura la Nata consciente firmó un documento donde le compra un departamento a su hija Lola a Lola donde se compromete a pagar mes a mes una cuota lo que está cuestionando Elba Marcovecchio es la decisión de la Nata con este documento que presenta de darle un techo a su hija no es cierto una decisión de la Nata que la expone y lo mete en la misma bolsa dice esto es un gasto excesivo no querida es el gasto que la Nata decidió para su hija no es cierto cuando se separaron la Nata y Sara la madre de Lola arreglaron y dejó un montón de dinero y departamentos y todo lo que acordaron en aquel momento si no me equivoco 2016 para que nada le faltara a Lola quien vivía en la casa de Jorge hasta ante la internación y que ahora tiene un departamento que seguramente Jorge también está de acuerdo con eso ahora nunca salió de la cuenta del banco francés que están vaciando ahora y que no rinden salía de otra cuenta de la justicia perfecto no sabemos de dónde yo les voy a pedir a todos ustedes que todos tienen información súper valiosa que apelen al poder de síntesis lo que tengan que decir tic porque tenemos todavía 14.583 audios ¿está? sí lo intentaremos vamos chicos podemos hacerlo vamos con el audio de la señora Alejandra Mendoza me pone la música de Chuteco en este audio Alejandra hace referencia justamente a los sueldos de Facundo que es su hijo y de Martina que es la mujer que también colabora en todo lo que es la medicación y asistencia de Jorge Lanata lo escuchamos me olvidé de algo muy importante Jorge eligió a Facundo y a Martina como sus testigos de boda imagínate lo importantes que son para él como para verlos elegidos como testigos de casamiento creo que con eso se dice todo Jorge es un tipo muy leal con todos nosotros y nosotros le debemos esa lealtad por eso estamos todos juntos tratando de ayudar para que él se recupere si Dios quiere lo más rápido posible y bien habla de la lealtad la que no tuvo Facundo la que no tuvo Facundo cuando grabó a Elvita a la esposa de quien fue testigo del casamiento puesto por Lanata esa es la óptica ¿dónde está la lealtad? esa es la óptica no lo entiendo es lo que pasó es lo que pasó esa es la óptica que vos le querés poner porque en todo caso en todo caso en donde Elva decía que si no estaban de su lado iban a ser buenos a la familia le rinde lealtad más a la familia tanto a Bárbara como a Lola en todo caso a Andrea o a Sara que a Elva a Elva es más familia que Sara y que Andrea más familia que un hijo no creo que Sara y Andrea te estoy diciendo que la haces perdón que es más familia un hijo que una esposa perdón que tenemos que poner ranking en los vínculos ella es tan familia como sus hijos y como incluso su ex esposa que forma parte de ese sistema no le bajemos el precio por supuesto pero eso le da derecho a llevarse cosas no es para bajarle el precio a Elva no es para bajarle el precio a Elva no puede ser que yo le soy leal a Nanata pero no le soy leal a Elva ¿no viste la video Dani? el transitivo la confiante ponemos el video de los que están justamente en este grupo patoteando a uno de nuestros cronistas en la calle un ex delincuente que lo sacaron de la cárcel que está suelto y manda a un cronista de lo nuestro ¿por qué no defendemos a nuestros compañeros? ya que defienden a todos ustedes vamos a defender a Oliver coincido con Dani coincido con Dani en algo también hay que pensar que hay otros hijos que tal vez no vienen de la sangre pero del corazón digo nunca dejemos de recordar y para que vean que estamos siendo ecuánime que los 15 de la hija de Elva van a ser el 23 de noviembre y es una piba que no tiene su papá biológico y que su papá del corazón porque así lo manifestaba Jorge Lanata está internado y sin embargo Elva también se está ocupando de su otro digo en esta guerra de carpetazos paremos con el perro muerto de Lanata paremos que si Elva compró cotillón en once para la fiesta del dúo porque me parece que las degrada a todas y a todos no va por ahí pero entendemos que todas las cuestiones que estamos contando los audios de Alejandra que hasta ahora se había callado la boca por respeto a Lanata no había hablado pero claro la acusan de ladrona igualmente claro y le sabés lo que piensan estos empleados fieles todos me consta fieles todos los empleados sabés lo que piensan esta mujer me está acusando a mí y yo tuve que soportar ver como cuando Lanata estaba intubado y en coma se metió en el escritor y se llevó todo tipo de cosas que no le parecía porque había un régimen de separación que viene ¿cómo les encanta en qué adjetivé llevarse cosas es adjetivar no adjetivé en ningún momento de ladrona dicen que es ladrona yo no dije ladrona lo imaginaste vos llevarse cosas dice coraco porque lo dijiste vos y lo dijo Bremer llevarse cosas no es decir ladrona eso te lo imaginaste vos no no yo digo que sabés si las cosas las guardó en una caja fuerte yo no dije ladrona yo no dije ladrona pero vos lo imaginás vos te lo imaginás cuando la acusan perdón cuando la acusan Alejandra de ladrona por dilapidar 51 palos en ningún momento y por usar la tarjeta respecto de la vid que se pone acá o el florero que se pone las palos Alejandra porque le están pidiendo una rendición de cuentas pide una rendición de cuentas a una persona no es acusarla de ladrona pero así dice la letra te entiendo lo dice el escrito te entiendo no bueno no agreguemos cosas que no hay en el escrito te entiendo cora porque fue tan elocuente la imagen la nata entubado y en coma mientras su mujer se introduce en su escritorio y se lleva cosas igual que la hija Diego igual que la hija igual que la hija vos compartías la habitación donde Elba charlaba con Jorge la nata y Jorge al parecer le habría pedido a Elba que ciertas cosas durante una internación larga las guardara y aparte es horrible que acuses a la hija de ladrona porque es la misma imagen que se vio de Lola están ustedes poniendo palabras en mi boca que yo nunca dije porque las imaginas pero es la misma imagen que se vio de Lola Dios mío Dios mío hay dos bandos claramente hay dos bandos yo estoy del lado de la barba el bando la nata hay dos bandos hay dos bandos en el programa hay dos bandos en toda esta situación hay una grieta se ha armado tremenda tremenda hay un audio hay un audio que es realmente muy no sé decir es espinoso delicado es un audio lo vamos a poner Natalia primero le pregunto a mi productora lo vamos a poner estamos estamos terminando de chequear una cosa ok porque realmente es un audio si si muy fuerte me parece que lo vamos a escuchar un poquito más adelante no es momento ahora si bien vamos ahora a escuchar un audio en donde se habla de alguna manera de los bandos se habla de una manera de los bandos del bando de bueno el bando de las hijas de la nata y compañía vamos a escucharlo Alejandra Mendoza rompiendo el silencio hoy en la tarde escucha me da mucha pena que esté sucediendo todo esto y esté ventilando todas las cuestiones privadas de Jorge mientras él está luchando por su vida me parece que como le dije a ella el día que fui a la reunión personalmente hay que bajar un cambio tenemos que estar unidos pensando en cómo en qué podemos ayudar para que Jorge se cure y esté bien no haciendo este lleve y trae de cosas de cuestiones privadas realmente lo único que hacen es ensuciar su buen nombre y prestigio realmente me parece muy triste que en este momento que está pasando Jorge estas cuestiones se estén ventilando porque son cuestiones que no tienen sentido es evidente que es una guerra en contra de lo que ella mal llama el bloque nosotros no somos un bloque nosotros somos personas que trabajamos con Jorge hace tantísimos años y que nos queremos entre todos y que somos como una familia porque Jorge principalmente es el tipo más respetuoso que existe en este planeta entonces nos vemos en la situación de defenderlo a muerte porque no merece todo esto que está pasando ni él ni las chicas acá no se trata de estar de un lado o del otro nosotros estamos del mismo lado en el que estamos hace 25 años del lado de Jorge Ernesto Lanata que bien que habla Alejandra Mendoza muy calma déjame sumar acá Cari ella habla que estamos siempre del mismo lado pero no se dieron cuenta que ese lado cambió que cuando se incorpora Elba a la familia el lado cambia y se agranda en algún punto nunca la aceptaron y pasa a ser claro como que le excluyeron y ahí no se dan cuenta siquiera que hay un bando y la señora habla de ventilar a ver donde salieron muchas cosas a la luz en este último tiempo pero su hijo por ejemplo habría dado ciertos videos que trascendieron en todos lados y la palabra de esa hora que está buenísima y la aplaudo y me encanta que esté también es una manera de dar a conocer cierta información hay todavía un audio que no lo hemos escuchado y es un audio muy delicado porque no voy a decir la palabra que utiliza pero es una palabra muy fuerte y bueno y que cambia un poco las cosas lo vamos a escuchar en unos instantes solamente pero además también ¿vieron la tapa de la revista Hola? tremenda Nati ¿podés sonar la tapa de la revista Hola? le pido a la producción de a la tarde necesitaría acá bueno a la nota lo vamos a seguir viendo en un ratito porque tenemos más audio pero ahora vamos un segundito acá muy bien este niño llamado Calo Milagro niña Calo se llamaba claro Calo como Frida Calo exacto Calo Milagro nacerá en cuna de oro y habrá que saber educarla muy bien para que sea sencilla humilde y motivada por la vida ah mira vos Eduardo no oportuna la tapa a mi me encanta en la dulce espera que me encanta te encanta a mi me encanta por supuesto es hermoso es hermoso es hermoso no es el momento pero no es el momento cae en un momento donde Jimena está peleando por una cuota miserable de alimentos pero cae en el momento se va a nacer el niño cuando querés caer en la tapa suena a provocación hay una situación hay una situación hay una situación la señora Jimena Campisi que estuvo acá hace algunos días contándonos una situación que viene peleando hace 12 años Dani si vos sabés la situación hace 12 años peleando por la cuota alimentaria la chica ya no puede hablar Jimena Campisi porque la familia Constantini ya puso los al legales pero esa es otra etapa será la etapa de chau la etapa de hola es que llega la nota será nueva la nota no será como la de Tomás Constantini que ya estaba separado no no mirá la pancita que tiene Ara yo creo que en esta nota seguramente se refiere al tema de Jimena debe decir nosotros vamos a actuar vamos a intervenir calculo que en esta nota le deben haber preguntado hay que ver si pueden hablar del tema pero la cosa es así chicos está nuestro compañero Oliver Quirós en la semana de la alta costura organizada por la señora Elina Constantini que es algo así como como una patrona claro como una benefactora de los diseñadores argentinos realmente ha decidido tomar un lugar muy importante porque ayuda muchísimo a los diseñadores y a mí eso me cae súper bien pero bueno Oliver Quirós está ahí en el Teatro Colón esperando que lleguen Elina y Eduardo le va a preguntar por Jimena Campisi esperemos que ya que está en el Colón le cante las 40 ¿no? diga todo lo que quiere les va a preguntar por Jimena Campisi creo que va igual al hermano de Franchella es lo único que le tiene que preguntar lo único puedo decir algo y te sumo perdón Luis y te sumo información con respecto a Jimena Campisi porque está a ver cómo decirlo tratando de armar la estrategia para bajar el bozal legal ah está en eso bueno me apuro vamos a ir al corte Oliver enseguida volvemos porque me decís que está por llegar Constantin y Elina hacemos el corte rápido así al volver los enganchas en la entrada dale corte y ya volvemos un casote todavía tenemos un montón de programa para compartir pero antes déjame decirte Telecentro presenta su nuevo Deco 4K con tecnología Android TV con todas las apps y el entretenimiento que vos querés en tu tele de siempre mira y para la aventura estamos hoy peli de dragones naves espaciales la que quieras pero que sea hiper pochaclera con el nuevo Deco 4K con tecnología Android TV más internet 300 megas tenés todo el entretenimiento que querés a un precio increíble Telecentro conectando con vos bien, muy bien estamos inminente en la llegada de Eduardo Constantini y Elina al Teatro Colón comienza este evento de moda y por supuesto Oliver Quirós está allí plantificado esperando el ingreso de los protagonistas ¿qué pasa con Ventura? está haciendo gestos raros ¿qué te pasa Ventura? no dijeron si había algo yo dije tengo un último momento ¿de quién? ¿el tema de Eduardo Constantini? espera ¿es el tema de Constantini? no es otra cosa es otra cosa pero hacía gestos raros recién ¿cómo hacía? ¿cómo hacía? la había hecho una cosa está haciendo la descripción de Carmen Barbieri de la óptica óptica de alguna y que había salido con no, no, está bien se entiende yo no entendí creo que lo explique mejor ayer era Carmen Barbieri cuando hacías así bueno, hoy me llamaron de la avenida Alvear y Ayacucho Alvear se desarma estaban los dos espera, de Alvear y Ayacucho espérame, justo Recoleta ¿usted quiere vender sus alhajas de oro, relojes o brillantes? Joyer y Antoniassi paga hasta 151 mil pesos cada vez paga más Antoniassi empezamos con 143 ahora estamos en 151 mil pesos el gramo la pagan a precio internacional duplicando el valor del oro están en la avenida Alvear 1539 Recoleta pueden cotizar vía WhatsApp al 1149495252 seguridad y estacionamiento propio Antoniassi Joyeros mira vendé tus alhajas de oro relojes y brillantes a la mejor cotización en Joyería Antoniassi mis joyeros de confianza avenida Alvear 1539 muy bien ahí está Susana nos hizo de GPS nos dejó en la avenida Alvear y vos tenías algo que decir con respecto a la avenida Alvear cuando todo el mundo está mirando para allá si la noticia estaba acá ah todo el mundo diciendo que ella estaba con el otro y a mi carta que estaba con el oficial ah oficial oficial con un policía estás hablando de Guandanara ay lo debilé es el Nora Cármena era espera era un enigmático esto y lo acabo de arruinar no no sé lo que era porque el que tiene algo para decir yo así así aparecimos acá si que se yo bueno yo te cuento como es yo estoy viendo videos que está con elegante guanda por el lado guanda por el está confundida salió a bailar hoy me llamo y ahora nos contás que te dijo un segundito ay vuelve de la mano de las margaritas el evento de belleza más reconocido de latinoamérica expo peluquerías estética y belleza 2024 10 y 11 de noviembre en Costa Salguero vení entérate de las nuevas tendencias en belleza y estética presencia shows en vivo participa de premios y sorteos espectaculares no dejes pasar las ofertas y promociones en las mejores marcas de belleza disfruta del Buenos Aires Barber Show con los mejores barberos del mundo 10 y 11 de noviembre en el predio Costa Salguero de 11 a 20 horas conseguí tu entrada gratuita en cualquier tienda de las margaritas o a través del instagram lasmargaritas guión bajo muy bien enseguida nos cuenta aventura que charló con la señora Wanda no ¿cuánto pagó? ¿cuánto pagó? ¿pagó? ¿cuántos ceros tenía? ¿qué? ¡taca, taca! ¿qué pagó? ¿quién o qué? ah ¿tenés las dos cosas? las dos cosas ¿a una persona? me van a mandar el ticket espera ¿qué es un regalo? es un regalo que alguien le di el empleado que la atendió cuando los ve entrar juntos casi se desmaya ¿entraron en una joyería? no, el que me llamó era de una joyería entraron en una zapatería ¿y después en una zapatería? no, entraron a la zapatería y el collero estaba en la zapatería pero no te van a mandar la factura de una chinela ¡qué regalo piojoso! no, no creo ¿al zapatito? ¿dijiste a venir a alvear? alvear y al sacucho ah, sí ah, es más cara esas chanquetas salen caras ya vamos con eso tiene un montón de ceros bien, todo lo que necesitas para tu casa está en Rodó en Rodó encontrás la mayor variedad de productos del mercado y el mejor precio claro que sí Cari, acércate a Boedo 1050 y estaciona gratis o a nuestras sucursales no des más vueltas vení a Rodó o entra a rodó.com.ar todo lo que necesitas para tu casa está en Rodó tenemos la mayor variedad de productos del mercado y el mejor precio vení a Boedo 1050 y estaciona gratis o acércate a nuestras sucursales no des más vueltas vení a Rodó bien, enseguida Ventura nos dice que 3 gramos de oro fue que más o menos 3 gramos de oro no crees de lo que está publicitando no es tan caro para esa casa 450 mil pesos hay que ver el producto los productos que se llevó no, chicos pero ahí no cotizan dólares en esa casa un pañuelo cuesta eso y es todo caro un pañuelo cuesta 4 gramos de oro sí, todo caro 4 gramos de oro chicos no sé que se yo ¿le habían hecho precio? ahora nos cuenta Ventura ¿qué compraron? canje Wanda y Mauro ¿verdad? Wanda y Mauro Pagó él Pagó él está bien bueno, eso fortifica la relación ¿no? sí, claro para el caballero ay, pero ¿está diciendo que Wanda tiene un precio? no, tiene tarjeta tarjeta de débito ahora nos metemos ahí la mayoría de las personas tiene déficit de magnesio el magnesio es esencial para la salud de tu cuerpo favorece la memoria alivia los síntomas del estrés facilita la digestión entre otras cosas mira el nuevo 102 magnesio aporta equilibrio para tu salud favoreciendo procesos bioquímicos esenciales nutrición celular que ayuda a la función cognitiva favorece el descanso y el rendimiento muscular nuevo 102 magnesio salud y equilibrio para tu cuerpo barato bueno yo digo lo que me dijeron yo no entiendo pero si ahí así ahí entras respiras y tenés que ir a pagar casi que tenés que un órgano más o menos pero no te olvides que le estaban vendiendo a una clienta con estelaridad que muchas veces le llegan muchos regalos de esa marca pero que le vos decís que le hicieron el 50% de descuento patricio quedó en mandarme la foto ¿qué compró Wanda? ¿qué compró Wanda? dos carteritas dos carteritas dos carteritas decime el tamaño de las carteritas así ay chiquititas divinas divinas igualen como una casa de 500 metros por una cadenita para colgarse 6.000 cada una ¿no? 6.000 dólares cada una más o menos son como un monoambiente no tanto no pero es que Ventura está tirando un número que no puede ser sí no puede ser no pero además como Esteve no quiere que digan cifras no voy a decir porque es impúdico ché pará y entonces ¿de qué colores? yo no sé ah no saben pero no te contaron lo que pasa es que pensé que no le ibas a dar bolilla hasta que hable con a nosotras nos encanta Natalia ¿no? nos encantaría saber de qué color eran las carteritas qué tipo de carteritas claro no no igual la cifra que dice Ventura no puede ser bueno Natalia Natalia que se ve que está debe comprar tiene varias me dijo no es una barra le regalan también a Natalia pero bueno discúlpenme si quieren pido disculpas y no pasa nada está bien el cuento a mí a ver lo más importante de todo esto es que queda claro que Wanda fue con el padre de sus hijas y decían que estaba separada que no esto que me pica ponga la otra vez pasamos un video yendo a un evento a la noche y ahora va a la avenida Alvear 12 del mediodía le dio algún besito alguna dedicación de amor o solamente dijo gracias Mauro pero no dijo que estaba confundida y qué hace con elegante a las dos cuál es el problema y qué hace con elegante son negocios ella puede aceptar regalos igual aunque estén separados un regalo no se le niega a nadie no puede ser una relación abierta pero un regalo de un ex marido o un marido en crisis es una promesa de futuro no quizás era el regalo del día de la madre atrasado atrasado ahí está perfecto es el regalo de navidad adelantado como estaba atrasado él le dijo elegite dos claro él no estaba en la Argentina creo que a la madre quizás por eso se lo dio ahora escuchame ¿y cuánto pagó? ¿lo digo o no lo digo? espera, espera no quiero tener problemas con este por favor pensalo escríbanse entre ustedes por whatsapp mientras yo les cuento cuando haces alguna actividad tenés contracturas o dolores musculares probá átomo desinflamante de fácil aplicación y acción localizada un rápido efecto átomo desinflamante potencia en alivio mirá átomo desinflamante clásico crema de doble acción analgésica y antiinflamatoria alivia el dolor y la inflamación localizada provocada por torceduras golpes y contracturas musculares más alivio y más relajación muscular átomo desinflamante potencia en alivio no, no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser bueno, vos decís Ventura que cuánto bueno, sabés que para desafiarte voy a salir de acá me voy a yacucho y le digo a ver cuánto está esto y le hago foto y mañana te traigo la foto investigación me encanta pero averigua también mañana regalale una carina si viene carina pues qué precio me hace no, no pregúntale porque por ahí ella es una clienta VIP entonces le cobran el 30% qué sé yo a veces pasa esas son marcas que no hacen descuento no se acuerdan esas notas que le dio esta chica no sé si a Marla y Guaquín que mostraba su vestidor y que parece toda una tienda de esa marca que la tiene en amarillo en verde en rojo en azul en violeta en rosa clarito en rosa fuerte tiene una colección es una caja de seguridad más que un vestidor está jugando a dos puntas Wanda yo estoy viendo en la pantalla de fondo la imagen del día cuando fue absuelto o condenado en realidad elegante y se fueron a festejar juntos a un boliche ahora es que injusta la vida porque Icardi rema va a esa esquina no voy a decir la marca pone la que hay que poner y va elegante con un viajero de Fernet botella cortada limado los bordes y te la saca a bailar escúchame Icardi también viaja a París aloja en hoteles de París visita a gente bueno qué gente visita no nos olvidemos de esa parte también qué estás queriendo decir Cora estoy diciendo lo que sucedió que todos conocemos pero eso se paga con dos carteritas por supuesto que no se paga a largo plazo estoy diciendo que él también hace las suyas por más que dejen de bastardear mi chimento le quiero decir porque lo único traigo información traigo información viste me están perdurriendo me da vergüenza soy como Oliver Oliver tiene información al respecto Oliver estamos con vos ahí en el colón a ver qué nos tenés Ali Cari sumando información a lo de Wanda Mauro y Elegante ahí nos damos cuenta que calle mata galán y tengo información porque a raíz de que a raíz de que Elegante sube ese video junto con Wanda compartiendo una fiesta Mauro lo que hace es tomarse un vuelo privado cancela entrenamiento de todo para dirigirse otra vez a Buenos Aires porque siempre que Elegante aparece él está presente acá en Buenos Aires se vuelve loco es que lo vieron me dicen algunas personas que me comentan me dicen que lo vieron caminando por la calle Alvear la avenida Alvear y que también habrían cambiado de restaurante porque nosotros siempre que lo fuimos a buscar a Wanda ¿dónde la encontrábamos? en un restaurante de la costanera ahora estarían yendo a una parrilla de Palermo habrían cambiado de lugar y la habrían mis panor y Cardi cenando con Wanda ah en una parrilla de Palermo no no lo paga pagó Mauro pagó Mauro y esto que dice Oliver no es un dato menor esto que dice Oliver que no estuvo en la concentración en el entrenamiento allá dicen que está cada vez más cerca de venir a la Argentina y Cardi por este tema por Wanda sé que es difícil es costoso lo quieren en Turquía pero están viendo cómo hacen para romper ese contrato y venir a la Argentina son 18 horas de vuelo digo no es que está en Río de Janeiro dos horas y media y estás acá qué raro largar un entrenamiento tres días para venir un ratito che Ventura todavía no me dijiste cuánto pagó Mauro en la tienda Mauro Mauro o River ¿quién? Mauro o River acaba de tirar un dato importante uff River como River se viene a River pensé que era por el resultado vino a negociar ¿qué haces con un jorde victoriano si se va a dar el entrenamiento? Mauro vino a negociar su contrato espera ahora Mauro Wanda ¿de qué cuadro es Wanda? no no espera para para tira la bomba este hombre cuando estoy a punto de tirar el corte para no se hace su aventura bueno hacemos un breve corte después te cuento eso después nos cuenta del contrato de Mauro de Coso en River y las carteritas de Wanda dale corte no te muevas de ahí ya volvemos palo gol palo gol con suspenso 1 a 0 muy bien le damos la bienvenida a Greenolive los tengo acá acá está acá están acá están Greenolive que comercializa produce los mejores aceites de oliva de girasol también las mejores aceitunas encurtidos aderezos y muchos exquisitos productos más conoce toda la familia de productos escaneando el QR de la pantalla forma parte del mundo Greenolive y agrega cualquiera de estos riquísimos productos para tu comercio y si querés ser distribuidor comunícate por Whatsapp al 11 44049281 entra a somos greenolive.com.ar o a sus redes sociales y adquirí cualquiera de sus productos envíos en cargo a GBA a Cava y hacen también envíos a todo el país picles en este muy horrible como se llama en vinagre bien picantes bien picantes hoy se los ganó ¿quién? más picante también rojo es amargo más picante ¿cómo va a picar esa lengua hoy? se picó y no se bolla esa lengua está ahí está muy bien buen apetite por favor Metabolic Max te ayuda a transformar las calorías en energía para tus músculos su exclusiva fórmula le aporta equilibrio y bienestar a todo tu cuerpo Metabolic Max mira con Metabolic Max cada movimiento cuenta para potenciar tu bienestar los componentes de su fórmula ayudan a transformar las calorías en energía para tus músculos favorecer la quema de grasas y generar sensación de saciedad equilibrio y bienestar para tu cuerpo Metabolic Max cuando tenés acidez obvio querés que se te vaya rapidísimo nuevo Taural F Max doble acción para un alivio rápido y duradero claro Kari que lo que pase rápido de tu día sea tu acidez Taural F Max si tu día arranca con acidez querés que se pase rápido Taural F Max comprimidos masticables doble acción que lo que pase rápido de tu día sea tu acidez Taural F especialista en el alivio de la acidez de la A a la Z muy bien vamos poniendo las cosas en su lugar como separata que te ayuda a organizar la vida con más facilidad usa sus productos para mantener desde tus alimentos frescos en la heladera hasta ordenados y seguros de la humedad en el armario tenés separata tenés la solución tenés separata tenés la solución bueno muy bien nos habíamos quedado entonces con el chimento de Ventura con respecto a River cuánto pagó River a qué te estás refiriendo Ventura no porque pagar mucho con la noche de la noche de la noche yo lo que digo no es la primera vez más bien cobró más bien cobró no es la primera vez que ocurre que le quieren acercar los goles de Icardi a digamos los que son los goles a favor de River sobre todo en momentos de vacas flacas que los goles no llegan con la facilidad que llegaban en otros momentos y Wanda es la que está haciendo punta de alguna manera iniciando conversaciones porque por supuesto que lo quiera el padre de sus hijas aquí en la Argentina más allá de su condición y estado civil razón por la cual no estaría tan lejos un Icardi que gana gana en moneda fuerte en Turquía y lo quieren allá y lo quieren allá y además quieren entregar el Martín Fierro con las novelas turcas pero más allá de eso está la Argentina con River y Wanda que es hincha de River y que quiere acercar a Mauro al club de sus hijas nunca le van a pagar lo mismo que los turcos pero que importa que viene por amor discúlpame sí Cárdenas ya está hecho y recontrahecho claro tiene que priorizar incluso el vínculo con su familia ya está el momento de vestir un tipo que pasa 15 años de subida en el fútbol europeo ya viene hecho listo pero Wanda lo mandó a Turquía para tenerlo lejos claro no podés decir eso sí le hizo firmar en Turquía y se vino a la Argentina hay algo que a Wanda le gusta más que cualquier otra cosa elegante la guita y si firma con River Wanda es una de las que se dio pero River tiene la plata para pagarle a Mauro vos viste la cancha de River que la va a tener que poner sí vi la cancha también vi los resultados pero hay algo que no entiendo Wanda te dijo a vos Luis te escribió lo vimos acá estoy separada después de eso nunca dijo estoy reconciliada ¿por qué damos por hecho? ahora está confundida está confundida dijo porque es otra persona más le preguntó Lissi Tagliani por el encuentro con Elegante Elegante festejó que fue condenado pero que no fue preso entonces hizo una fiesta la que fue Wanda y la invitó a Wanda porque son íntimos amigos ahora sí porque hasta hace 15 minutos estaban peleados estaban bloqueados discúlpenme les quiero decir una cosa ¿ustedes vieron cuál fue la imagen de Elegante lleno a los tribunales de Mercedes? en traje con antojito dijo que le pareció raro que no estuviera Wanda dijo me llamó la atención y tirando plata cuando salió ¿qué fue lo más distinguido que tenía la imagen de Elegante? la sonrisa muy bien muy bien ¿y qué le mató a ese audiente? Wanda qué genia está jodiendo en los detalles gente detalle divino hasta eso le corte hasta eso le corte a Susana le hacen los dientes a las parejas una relación tiene esas subidas y majadas pueden tener una relación pasional no todo a veces no encontramos todo en una misma pareja y es esto de el hombre que tiene calle que es más así más de barrio y después tiene al jugador de fútbol que le da esa seguridad incluso padre antes era tradicional ahora te veo muy amplia muy abierta a nuevas opciones yo estoy súper súper amplia siempre lo ahora Ventura no me digas que porque Wanda le hizo los dientes lo salvó de la gallola elegante porque ya está chicos esta es una publicación no quiero no quiero estigmatizar nada cuando ustedes tienen que graficar el mal ¿qué color eligen? el negro el negro cuando tienen que sintetizar la luz la blanco blanco cuando ustedes tienen que poner un hombre malo ¿qué pone? ¿un hombre lindo o un hombre feo? feo en general se pone un feo en las películas cuando es malo perdón claro hay que decirlo el villano el villano tiene que tener una particularidad fea sí feo es verdad que los abogados te sugieren llevar traje azul corbatita tal pero de ahí hacerlo todo lo que falta es que me digan que el vestuario se lo eligió Wanda es posible si querés que lo decimos igual llamó la atención el look de Elegante no te quiero escuchar en el noticiero y andar diciendo esto porque vos llegas acá y después vas al lado y decís lo otro nos roba el material hasta acá hasta acá vieron el posteo de Wanda ¿no? la lista desde el chateau claro desde el chateau ¿ustedes se acuerdan cuando Elegante nos dio un móvil desde el chateau? ¿qué alguien le daba de comer kiwi en la boca? pero perdón bueno desde esa era una vista así también esa pirotecnia ¿de qué es? ¿de dónde es? clausuraron el monumental no digan así la casualidad la vista más hermosa ay qué casualidad claro River sube una story de River bueno porque en River están jugando está jugando uno de sus hijos también ¿no? sí claro muy bien y otro de los hijos de Evangelina Anderson que son amigos sí vistos juntos Ventura tiene razón una vez más ¿con qué? dos periodistas deportivos y me dicen es prematuro pero las conversaciones existen comenzaron qué bien bueno fantástico bueno bienvenido bueno chicos hasta acá el tema Wanda vamos a meternos por un minutito que es lo que nos queda de vida útil en lo que fue la noche del cantando qué espectacular otra noche qué linda los quiero escuchar a todos decime cosas lindas Luis Albinoni me encantó lo lindo que estuvo eso emocionante muy lindo y me gustó también Lolo Lolo Poggio que cantó se involucró más allá de su estilo me encantó están viendo el cantando todos los climas todos los climas iba venías tuviste que llegar para que pasara algo me encantó a mí lo que más me gustó fue la renuncia de Coti ¿te gustó la renuncia de Coti? Coti me gustó yo te iba a decir que solo te renunció uno ayer renunció uno ayer renunció otro el otro día esperemos ¿quién te renuncia de la noche? perdón Tirelli no te mandó y te dijo rájamelos a todos que quiero cambiar quiero cambiar de plantel igual lío lo de la chica que renunció Coti me llamó la atención sí pero pobrecita estaba como angustiada pero no se entendía si era por el viaje o porque si realmente quería no quedaba clara esa parte claro pero me parece que es por preservarse claro porque no está del todo bien no se siente del todo bien Nacha dijo algo muy oportuno dijo poquitas palabras y dijo vos no tenés que estar acá y la estaba cuidando no la estaba rajando estaba de acuerdo con que se vaya pero por cuidado para preservarla sí exactamente a Nacha no le gusta a Nacha no le gusta el quilombo en realidad se aburre o sea ella no le gusta todo eso lo que más nos divierte a nosotros básicamente ¿qué me querés preguntar? Nacha ¿tenía puesto el mismo outfit de ayer? creo que sí era hermoso el vestido pero me gusta eso de volver a usar está bueno sí me parece que no pero me parece que no es la primera vez que Nacha hace eso que usa durante toda la semana la misma ropa está muy bien está bueno eso usa como insignia como que se identifica con ciertas prendas y las vuelve a usar el último reality de la voz estaban todas las semanas todos los jurados con la misma ropa pero porque estaba grabado bueno se puede cambiar en los cinco capítulos se puede cambiar pero porque estaba grabado pero Nacha le pide que traigan los manteles de su casa para cambiar y se pone la misma ropa me gusta la consigna de Nacha me parece que está bien toda la semana con el mismo outfit Dani vivió el bailando cuando se grababan tres bailando por noche y la gente en el medio se puede cambiar es verdad no tiene que ir con el mismo jefe ahí hacían todo pegadito pegadito para hacerlo más rápido la verdad es resolver de una manera magistral ¿cómo te sentiste vos? deberíamos estar siempre vestidos toda la semana igual me encanta sería practiquísimo hagámoslo como movimientos claro vos tratá de cambiar el pantalón porque es muy visible si venís con el pantalón volvés cambiarte claro no puedo estar una semana entera con este pantalón se van a dar cuenta Luis usa el de Victoriano Arena siempre ¿cómo te sentiste vos? ¿sabés por qué? porque le dije lo de los números esa es la revancha me la devolví un minuto antes bueno hoy supuestamente cantan espero no estar metiendo la pata a ver Camila Tancio Gino el soñador el compañero yo y el Gino parece que estoy metiéndome en un en una persona Joséfina Pouso y después ¿quién más? después ¿quién más? bueno y no sé no dice nadie más sorpresa bueno claro porque me mandaron así medio la rutina medio a media yo sé que no hay tiempo Cari pero mañana podemos dedicarle un capítulo a nuestros amigos amigos de intrusos que bardearon a nuestros ah terrible con Oliver no con Oliver no dice los brotes yo les digo nada más que a nuestro Oliver lo están mirando de todos lados claro ¿saben quién ayer me dijo che que genial que es el notero el Chato Prada mira que genial que es Oliver Quiroz aprovechamos si vos tenés alguna información contactate con Oliver lo encontrás en su Instagram es arroba Oliver con B corta guión bajo Quiroz con Z al final arroba Oliver Quiroz y por supuesto también siempre vas a tener los mejores consejos en otro Instagram arroba Dani la letra de Lucía porque Daniela las espero a todos ahí estamos haciendo una convocatoria de testimonios atenta y del otro lado escribime en el último post que te mando el link para que te anotes y me cuentes tu caso de jefe tóxico de amor tóxico de vivaracho cucaracho lo que tengas todo compañeros conmigo sumate nos vamos a ver personalmente cuando es tu próximo vivo en Instagram Dani hoy a la noche de especial Halloween traigo un vivaracho cucaracho primera persona especial Halloween pero como lo traes lo traigo para que cuente su experiencia como vivaracho cucaracho sin filtro le voy a preguntar es buenísimo es buenísimo porque uno es vivaracho cucaracho exacto va a confesar ay es buenísimo en arroba Daniela de Lucía bueno muy bien gracias Emilio de la marca pizzas por acompañarnos venta y catering de pizza napolitana lista para el horno que rico que rico fantástico bueno chicos mañana es jueves preparate mañana es jueves y entramos como al final de la semana pre viernes pre viernes exactamente y además último día del mes y mañana también claro último día del mes exactamente regamos la cidra en cualquier momento ¿qué hacemos? ¿hacemos una despedida de octubre? sí vamos a cidra bueno el viernes despedimos el viernes hacemos como una fiesta acá en la tarde me encantó pero tengo que decirlo o no Natalia bueno ay Natalia me habla y yo hablo con ella y del otro lado la gente no entiende ahora siguen acá en el noticiero te esperamos mañana a las 4 y cuarto y hoy a las 10 de la noche en el Cantando 2021 y hoy a las 10 de la noche